Estamos con Marcelo Slotovaya y por supuesto está a punto de entrar, así que va con prisa. Vamos a preguntarle algunas cositas que tienen que ver con la ceremonia. Programa, el regreso, la vuelta de Sloto y primera nominación. ¿Primera nominación? No, yo estuve... Sí, pero con este programa, ¿no? No, porque el programa empezó este año, sí, sí. Primera nominación en un día especial porque la radio y, bueno, 360 está contento porque además la vuelta de Sloto a partir de febrero va a aparecer por 360 en Cablevisión, una noticia del día que nos puso muy contentos. Esperemos coronar hoy aquí con varios de los 7 premios, ¿por qué no con los 7? Yo creo que sí, que unos cuantos nos vamos a llevar y si no los vamos a apurar para que los entreguen. Si no nos vamos a ir contentos igual. En la vuelta de Sloto, ¿cuáles han sido los aspectos más importantes que has desarrollado en el programa? Obviamente tú eres eminentemente economista y periodista, pero digo, ¿se ha desarrollado otro tipo de aspectos? Digo, ¿qué tipo de información te ha interesado más desarrollar en el programa? No, la información es lo más variada, lo más importante del programa, la verdad no pasa por la información, sino por la buena onda que se generó entre nosotros. El clima que hay en el programa y que estoy seguro se transmite a los oyentes, a los televidentes, creo que es lo mejor porque es una condición imprescindible para que un programa de radio sea agradable y sea lindo y tenga ganas de ser escuchado y seguir. Y por supuesto que hay información, como muchos otros programas. Pero si me preguntás, ¿qué destacás de la vuelta de Sloto de este año? ¿Qué es lo que más satisfecho me pone? Es eso, haber colaborado, contribuido a ser uno más a generar ese buen clima que se respira en el programa y creo que se transmite. Los premios ETER este año vienen con novedades y una de ellas es que no hay diferenciación entre la AM y la FM, no hay diferencias de frecuencia, todos en una, ¿qué te parece? Me parece bien, me parece bien. Cada vez se desdibujan más, cada vez se desdibujan más los límites. ¿Hay tensión de música para la FM y la noticia para la AM? Lo mismo que el hecho de que el programa salga por televisión, se va mezclando la multimedia, el radio por internet, televisión por internet, radio por televisión y me parece que es una tendencia que recién empieza y estamos viendo solamente los primeros pasos. Antes interactuábamos mucho en radio o por lo menos yo así lo vivo a través de los mensajes que dejaban en el contestador los oyentes, pero ahora uno puede ir interactuando con Twitter o incluso con la página de Facebook que tenga cada uno de los programas. ¿Cuál es el medio que más usan tus oyentes para comunicarse con vos? Teléfono, mensaje de teléfono. Sigue siendo el teléfono. En el programa, sí, sí, Radio El Plata, el oyente de Radio El Plata, por lo menos en el programa se manifiesta, se expresa, se comunica mucho más a través del teléfono que de las redes sociales. Una última opinión, ya te dejamos el libre, yo sé que es extenso, pero algo resumido. Bueno, la ley de medios, nuevo paso en su aplicación y esta noticia, por ejemplo, de que 360 va a ser subida al cable a partir del 1 de febrero. ¿Qué más implicancias tiene esta ley de medios que ahora ya es constitucional? Bueno, tiene implicancia de ser una ley y es una ley que abre un montón de ventanas, un montón de ventanas y de oportunidades para ser aprovechadas. Y depende mucho del gobierno, de este gobierno y de los que sigan, porque es una ley que va a perdurar durante mucho tiempo, a sacarle mucho jugo a la ley de medios. Hasta ahora se le ha aprovechado muy poco, más allá de algunas críticas que uno puede tener a la ley en sí, algunos matices. Bueno, está la ley, el desafío ahora es que esa ley sirva para realmente lograr los objetivos que animaron a muchos de los que desde hace mucho tiempo venían bregando para modificar la ley. Hace falta aprovecharla, utilizarla, y hasta ahora se la utilizó poco. ¿El año que viene contamos con vos? ¿El año que viene? Por supuesto. ¿Por qué solamente el año que viene? ¡Epa! Se puso fuerte la cosa. Bueno, Sandra, nos despedimos ya, lo tenemos que dejar ir, tiene que hacerse presente en la ceremonia. Así que muchísimas gracias a todos en el piso. Nosotros continuamos aquí y mil gracias a ti, Marcelo. Gracias a vos. Muchísima suerte. Mira, con beso incluido, Lola. Bueno, Sandra, muchas gracias. Y bueno, nos tenemos que ir. Además hay como un pequeño zumbido, tenemos así serios problemas técnicos. No sé si ustedes lo oyen, aquí en El Control me están diciendo que vamos a ir rematando la faena por si acaso. Pero no te preocupes que vamos a conseguir muchísimas más notas y entrevistas. Estamos con los grandes profesionales de la radio argentina. Así que de aquí nos quedamos hasta el final. Muy bien. Si así se elijo problemas técnicos, ni me imagino en la perfección. Excelente, excelente. Ahora sí que vamos a ir.